Estimados amigos de Mapas Geopolíticos, sean bienvenidos a un nuevo informe. Hoy es último del mes de noviembre y es el día 1011 desde el inicio de las hostilidades en Ucrania. Como siempre tenemos información variada de los últimos ataques del ejército ruso en la retaguardia ucraniana. Tenemos bandera de captura y bueno, tenemos avances en varias zonas del territorio, en toda la línea de contacto, inclusive en la región de Kursk. Como saben, la situación en el entorno de Siria es bastante difícil. Los terroristas, los yihadistas han llegado a la ciudad de Alepo. Esto es un tema de actualidad en todos los medios de comunicación. La difícil situación en Siria también tenemos una difícil situación que nos deja ver lo que es la democracia occidental en Georgia. La presidenta de Georgia, que ya también se ha vencido su mandato. Pues bien, dijo que las elecciones en cuanto al parlamento georgiano, pues son nulas. Que pues ella seguirá en su cargo diciendo que ese parlamento es ilegítimo. Bueno, esto es lo que está sucediendo y los temas de más alto, de más alta relevancia en el entorno de la geopolítica mundial. Bueno, vamos a revisar lo que está pasando en Ucrania, que es nuestro tema principal, del cual únicamente de verdad tenemos tiempo. Vamos a revisar los últimos ataques del ejército ruso con drones kamikaze. Hubo drones que volaron en parte del territorio ucraniano, como la región de Sumy. Allí en las ciudades de Hlukov y en la ciudad de Romy se escucharon detonaciones, se escucharon llegadas de los drones kamikazes. Eran dos también actuó la defensa aérea ucraniana en estas dos ciudades. También hubo llegadas en el área de Krivo y RIV. Se anunció una alerta de ataque aéreo en la región de Dinopetrov por la madrugada de hoy. Según los últimos datos, varios drones rusos atacaron objetos relacionados con la industria militar en Krivo y RIV. La ciudad informa sobre el funcionamiento de los sistemas de defensa aéreo y explosiones en tierra. En el área de la región de Mikolaev tenemos los siguientes datos. Las llegadas se produjeron en un lugar donde se encontraban los sistemas de misiles o los lanzadores de misiles de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con cuya ayuda las fuerzas ucranianas intentaron atacar la península de Crimea. Por cierto, en Nikolaev vamos a quedarnos allí en esta región cerca de Ochakov. Allí tenemos una población que se llama Rikne. Acá tenemos Rikne, ¿ok? Vamos a ubicarnos. Acá tenemos Ochakov cerca de la zona del Delta del Dieper, en la parte norte del Mar Negro. Bueno, vamos a ubicar la zona de Rikne. Acá la tenemos y si seguimos abriendo el mapa, vamos a ubicar una serie de depósitos o hangares donde estaban desplegadas las tropas ucranianas. En el video que ya vamos a colocar, podremos ver este edificio, un gran almacén en forma de T. Allí lo ven invertida. Y posteriormente, en ese mismo video, vamos a ver este almacén que vemos acá. Y vamos a observar un vehículo ucraniano, un camión para transportar municiones, misiles o cualquier equipamiento militar ucraniano. Entra en este edificio y posteriormente llega un misil Iskander. Y bueno, falla un poco su objetivo, pero todos sabemos la capacidad de destrucción de estos misiles Iskander. Y bueno, llega muy cerca de este hangar, pero según acá comienza el video, pero según control objetivo ruso, bueno, pudo destruir ese punto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de Rikne, al sur de la región de Nikolaev en Ucrania. Ok, allí estamos viendo las imágenes y vemos la llegada del misil ruso muy cerca de ese hangar que les mostrábamos. Bueno, seguimos con la información. Vamos a revisar algunas declaraciones del presidente ucraniano. Todos sabemos que se le venció su mandato por allá por el 20 de mayo. Y bueno, sigue dando declaraciones el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Dijo lo siguiente, entre otras cosas, el jefe del régimen ucraniano, Volodymyr Zelensky, insinuó que reduciría la edad de movilización de los hombres ucranianos. Pero esto con condiciones. Mire, Zelensky sigue poniéndole condiciones, que de fachatez, condiciones a sus propios patrocinantes, incluyendo a Estados Unidos. Fíjense, reduciría la edad solo si, o escuchen bien, si se aumenta el volumen de suministros militares estadounidenses. De lo contrario, no lo hará ni siquiera a pesar de la exigencia de Washington. Nosotros decíamos anteriormente que Washington exigía, solo decían fuentes occidentales, exigía la reducción de la edad de movilización a 19 años. También, expertos militares ucranianos también mencionábamos acá en nuestro informe, decían que no hacía falta porque no había armas que darles a estos movilizados, estos 200 o 300 mil jóvenes en edad de 19 años, tampoco habían pertrechos militares y que no había necesidad de bajar la edad de movilización. Y bueno, esta afirmación del político ucraniano la hizo en una entrevista en un canal de televisión británico, Sky News. ¿Cómo quieren, decía Zelensky? ¿Cómo quieren que simplemente movilice a los jóvenes y les diga que no saben a dónde ir? ¿A qué brigada? ¿Con qué armas lucharán? Argumentaba el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Además de esa declaración, Zelensky dijo, si el territorio bajo nuestro control pasa a estar bajo el paraguas del OTAN, se detendrá la fase caliente de la guerra, así como ocurrió con los acuerdos de Minsk. Recuerdan, los acuerdos de Minsk, una vez que se firmaron, 15 días después ya Ucrania estaba rearmándose y atacando territorios en el Donbass. Bueno, dice Zelensky que se detendría la fase caliente de la guerra. La propia Ucrania llamó la atención sobre esta información para decirlo suavemente, no sin sorpresa. Después de todo, recientemente Zelensky no dijo nada más que palabras sobre una victoria inminente sobre Rusia en el campo de batalla. Ahora Zelensky está abandonando ese discurso, lo que él mismo ha estado convenciendo a la población ucraniana durante casi tres años. Los opositores a Zelensky en Kiev calificaron sus palabras como de rendición real. ¿De qué estará hablando? ¿A qué se estará refiriendo Zelensky? Bueno, esto lo dirá el tiempo. Está pidiendo, como siempre, el amparo, el paraguas del OTAN, tratando de atraer a Occidente a esta confrontación directa con Rusia. Rusia ya ha dicho muchas veces que el argumento de permitir los ataques a las regiones rusas, bueno, esto es ya básicamente la inclusión directa de los países que aprueban esos permisos a Ucrania. Bueno, seguimos. Vamos a revisar la información en la línea de contacto y nos vamos otra vez directamente al área de Velika, Novosilka, que esto es el sur de Donetsk. Pues, atención, con esto nos llegaba información desde ayer que las tropas rusas empezaban a avanzar una vez que lograron hacerse de posiciones bastante fuertes desde la zona ya capturada de Rasdolne y todo el área este hacia Velika, Novosilka. Ahora empezaron los rusos a avanzar desde el sur, desde la zona de Novosilka. Acá tenemos el área de Novosilka y bueno, inicialmente los rusos avanzaban en estas en esta bolsa que tenemos desde Velika, Novosilka y todo el área de la cornisa de Breminsky. Acá avanzaron los rusos el día de ayer hacia la noche, 4.8 kilómetros cuadrados. Los rusos siguen limpiando las áreas del bolsillo hasta la zona de Velika, Novosilka. Estamos hablando de este bolsillo acá. Vamos a pintarlo de azul toda esta área, ok, entre la cornisa de Breminsky y Velika, Novosilka. Posteriormente estuvimos indagando en otros grupos que seguimos de información prorrusa. Según el canal Boeing DB, las Fuerzas Armadas Rusas han avanzado en la bolsa al suroeste de Velika, Novosilka. Esto es información de última hora y acá tenemos el avance. Mire, acercándose ya a todo lo que es la cornisa de Breminsky, Makarovka, Blachodagny, Staroseve, Neskugne y Breminka. Acá tenemos un avance de las tropas rusas de 7.6 en kilómetros cuadrados. Te repito, esta es una información que la extrajimos del canal prorruso Boeing DB en Telegram. Así que fuertes avances de las formaciones rusas en todo el entorno de la frente de Velika, Novosilka. Bueno, seguimos. Vamos a revisar información ya en el área de Kurahobo. Hoy el video va a ser un informe, va a ser un poco corto. En el área de Trudove, el día de ayer por la noche, también conocíamos de una gran cantidad de columnas blindadas rusas que desde esta carretera, mire, que nos lleva. A ver, vamos a pintarla en rojo. Desde la zona sur de Maximovka, desde la zona de Bojoya Blenka, hacia Uspenovka. Y desde esta carretera se movieron esas columnas blindadas hacia Trudove, ocupando estas áreas que vemos acá. Teníamos el video, pero el video es bastante extenso. Acá la artillería ucraniana y los drones de ataque ucranianos del tipo FPV y del tipo Strike, bueno, trabajaron contra esta movilización, contra estas columnas rusas que se movían a lo largo del frente cerca de Trudove. Tenemos acá la información, toda esa artillería y los drones ucranianos correspondían a la brigada número 37 del ejército ucraniano. Allí tenemos un avance de estos grupos blindados rusos al norte de Trudove, de casi medio kilómetro cuadrado, en esta dirección hacia Uspenovka. Apareció recientemente las banderas en el área de Ilinca. Vamos a revisar exactamente el punto. Es la parte más occidental de Ilinca, exactamente en esta calle, en esta intersección. Allí los militares rusos plantaron o izaron o mostraron la bandera de la Federación de Rusia, de la bandera roja de la victoria en esta área de Ilinca. Los militares, allí estamos viendo las imágenes de la Fuerza Armada Rusa, exhiben la bandera roja en la parte occidental de Ilinca, lo que confirma un control seguro de este asentamiento por parte de las tropas rusas. Ya las actividades, los combates están en las afueras de Romanifka, por lo cual este video seguramente tiene ya algunos días de su grabación. Pero vamos hasta la ciudad de Kurahobo, allí las tropas rusas siguen ampliando las zonas bajo su control en el área sur de Kurahobo. Todas estas áreas cerca ya de la rotonda en el área sur y se han acercado los rusos muy cerca de esta zona de edificios que ya suponemos que han sido abandonados por las fuerzas ucranianas. Mire, estamos hablando de estos edificios que vemos acá, ok, que son áreas que conversábamos en anteriores informes. Allí hay una serie de edificios de mediana altura que eran utilizados por las tropas de las Fuerzas Armadas Ucranianas como posición táctica de tiro, ok. Bueno, los rusos ampliaron su zona de control en estos territorios en el área sur de Kurahobo. Ahí estamos hablando de una superficie de 2.5 kilómetros cuadrados. Esto, repito, en el área sur de Kurahobo, donde también tenemos información de captura de nuevas áreas en el área de este dominó de edificios en la parte central de Kurahobo, exactamente cerca de la carretera Puskino. Recordemos que hemos dicho que las tropas ucranianas se han retirado desde el área central de Kurahobo hacia el área industrial, ok. Bueno, acá tenemos incluso otro avance ocupando ya estos edificios en esta área. Acá tenemos 1, 2, 3 edificios. Ocuparon las fuerzas rusas en esta zona. Al menos los rusos se desplazaron al menos 180 metros hacia la zona sur en esta dirección, ok. Acá 180 metros de avance y bueno, ocuparon otra serie de edificios. Esto fue, lo fue verificado, se puede verificar a través de la fuente Deep State. Acá tienen la imagen de Deep State que reconoce los avances del ejército ruso en las áreas centrales de Kurahobo. Seguimos con la información en el área de la escuela número 5. Fíjense, esta es la escuela número 5. Apareció un video exactamente en el edificio que queda al sur de esta escuela número 5. Este es exactamente este edificio. Allí estamos viendo las imágenes. Exactamente acá los militares rusos colocan la bandera de la Federación Rusa en esta zona, en ese edificio en Kurahobo que sigue siendo la parte central de esta ciudad de Kurahobo. Allí tenemos las imágenes al sur del edificio de la escuela número 5 que confirma una vez más que las tropas rusas están en el centro de Kurahobo. Y es por esto, por este video, es que decimos que posiblemente las tropas ucranianas hayan abandonado las posiciones en esta zona de este pequeño dominó de edificios en la parte sur de Kurahobo, producto de que los rusos también están avanzando en esta dirección en el sur de Kurahobo. Bueno, tenemos cerca de allí, desde donde avanzan los rusos, miren, en esta zona tenemos un video exactamente en este punto, a ver, vamos a abrir el mapa, en esta edificación, ok, allí comienza un video que nos muestra el trabajo del grupo de evacuación de las tropas de las Fuerzas Armadas de Ucrania por parte, en la parte central de Kurahobo. Y vemos también la derrota de un vehículo blindado de transporte de tropas posiblemente iba a ser utilizado por este grupo de evacuación ucraniano un vehículo de transporte de personal YPR-76-5A1 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de varios edificios, como lo ven acá. Allí fue derrotado ese vehículo de transporte de tropas por drones FPV rusos en esta área del frente, que es básicamente la parte sur-occidental de Kurahobo. Hasta allí están llegando los drones FPV rusos. O sea, nos esperan batallas muy fuertes en el área de esta zona de los edificios. Quizás, y digo quizás, ya la parte ucraniana se haya retirado de esta área. Esperemos si esto se confirma en los próximos días. Bueno, dejamos la zona de Kurahobo y estos dos avances en la parte sur. Tenemos 2.5 en kilómetros cuadrados y en la parte central los rusos avanzaron a través de la calle Peremogui. Esta es la calle Peremogui. Allí ocuparon 13 edificios, unos 180 metros de avance en la parte sur del centro de Kurahobo. Bueno, seguimos revisando información en el mapa. Hubo un intercambio de abatidos entre ambos bandos el día de hoy, según la información que manejamos entre Rusia y Ucrania. Rusia recibió 48 abatidos, mientras que Ucrania recibió 502 abatidos. Y este es el segundo intercambio en el mes de noviembre de ambas partes. Seguimos avanzando. Vámonos hasta la zona de Selidove. Acá tenemos el área de Selidove. Quiero aclarar la información que me han solicitado sobre Pusquino. Acá tenemos Pusquino exactamente en el área de Selidove. Señores, no nos podemos seguir dejando guiar por información que recibimos de muchas fuentes. Como siempre le hemos dicho, lo mejor es tener obviamente varias fuentes y verificar la información que no solamente nosotros intentamos llevarles a ustedes, sino de cualquier otro canal, cualquier otro medio de información. Tenemos que verificarlo, ¿ok? No porque nos lo digamos nosotros, porque lo diga cualquier medio de comunicación. Creamos en ellos. Mire, sobre Pusquino, quiero ubicarlos de nuevo. Acá tenemos el área de Selidove. Entonces, hacia el oeste tenemos Pusquino. También tenemos Pustinka, que allí creo que viene la confusión. Pusquino no está capturado por las tropas rusas. Ningún medio, atención, ningún medio serio, ¿ok? Estamos hablando de medios serios. Dicen que Pusquino está bajo control del ejército ruso, ¿ok? La página de Deep State también habla de esto y nos dice que básicamente la mitad de Pusquino, pueden revisar el mapa de Deep State, está bajo la zona gris, ¿ok? Bajo la zona gris. Ningún mapa como RIVA, ninguna fuente como el canal prorruso, el Dicen.ru, nos habla de que Pusquino está bajo control del ejército ruso. Así que es falsa hasta ahora, hasta el momento que grabamos nuestro informe. El día de hoy, sábado 30 de noviembre, Pusquino no está bajo control del ejército ruso hasta el día de hoy. Puede ser que mañana o pasado, pues, ya esté bajo control ruso. Quizás esto es lo que están previendo algunos medios de comunicación. Mira, como está en zona gris, lo marca Deep State en zona gris. Bueno, vamos a asumir que Pusquino ya está bajo control del ejército ruso y colocamos la bandera. Quizás es por esto que lo colocan como capturado o liberado. Ya ustedes tomen sus propias conclusiones y decisiones si creer o no en esta información. Lo que sí es cierto es que páginas, tanto como públicas, páginas públicas como las prorrusas, como las prorrusas ucranianas, hablan de que Soste ya está bajo control del ejército ruso y todas las áreas al oeste de Pusquinka, ok, muy distinto que Pusquini, ok, no nos confundamos con eso. Bueno, acá los rusos avanzaron en todo el área de Soste y en la zona sur de la misma localidad avanzaron 4.1 en kilómetros cuadrados y allí vemos la captura de Soste. De hecho, es tan difícil la situación en esta zona que ya los rusos se están acercando a través de las vías del ferrocarril. Miren cómo han avanzado desde Visneve, desde la capturada ciudad de Selidove, avanzaron hasta Visneve, Grigorovka, Petrovka y han llegado más allá de Soste, ok, a través de las vías del ferrocarril, avanzando hacia la zona de Chechenko y hacia la dirección. Mire, acá tenemos Pocross, ok, e incluso fuentes occidentales ya empiezan a decir como generales alemanes empiezan a decir que Pocross posiblemente sea perdida en las primeras semanas del mes de enero del 2025. Bueno, así es la situación en Pocross. De hecho, tenemos acá fuentes pro-ucranianas que dicen lo siguiente, crece la amenaza de que Pocross quede aislado del oeste. Dice este reporte que escriben alarmadas las fuentes ucranianas sobre el avance de las tropas rusas al sur de Pocross a lo largo de las vías del ferrocarril. Vamos a mostrarles acá lo que es las vías del ferrocarril que viene desde Visneve, pasa por Grigorovka, Petrovka, llega hasta el norte de Soste y allí sigue avanzando hacia el área norte, hacia la dirección de Pocross, ok. Bueno, sigue diciendo a lo largo de la vía férrea lo que crea una amenaza de envolvimiento desde el oeste en el sur del pueblo de Puskino. Y atención acá lo que venimos diciendo sobre Puskino, vamos a colocarlo en azul. Acá tenemos el área de Puskino. Los rusos comenzaron a avanzar hacia Ucrainka. Acá tenemos, fíjense, el área de Ucrainka, ok. Ok, dice este reporte, les queda aproximadamente un kilómetro para llegar a las afueras del este de Ucrainka. Todavía continúa el movimiento hacia la autopista Pocross-Curahobo. Quedan tres kilómetros por recorrer y eso está hablando de esta zona. A ver, desde esta distancia, donde están los rusos en la parte de la zona del ferrocarril hasta esta carretera que viene desde Pocross hasta el oeste de Curahobo, quedan solo tres kilómetros. Y allí pues solo hay estepas y más estepas y una que otra corniza hasta llegar a esa carretera y cortar la comunicación entre Curahobo y Pocross. Bueno, esta es la situación. Espero que haya quedado claro sobre la situación en el entorno del oeste de la ciudad de Selidov, sobre todo lo que está pasando en Puskino, ok. Bueno, seguimos. Vamos a revisar más información y dejando esta preocupación ya de los medios ucranianos sobre la entrada ya al sur de Pocross por parte de las tropas rusas a través de las vías del ferrocarril. Tenemos una información, a ver, en esta zona de Selidov sobre el pesado y gordo tanque Abrams norteamericano. Dice este reporte y allí estamos viendo algunas imágenes. Las tropas rusas adquirieron o capturaron otro vehículo de combate, un tanque norteamericano Abrams M1A1 que intentan evacuar hacia la parte trasera y no es una tarea fácil, dicen los rusos. Las peculiaridades de este remolque fueron notadas en la prensa polaca. Fíjense, como indica la publicación Defense 24, este vehículo fue abandonado por la tripulación ucraniana a finales de octubre en dirección a Pocross. Está equipado con unidades de teledetección con TAC-1 ubicadas en el casco y la torreta. Algunas de ellas, como puede verse, están funcionando. Para remolcar el vehículo de tal masa se necesitan al menos dos vehículos de ingeniería, ya que el ejército ruso en esta zona no dispone de equipamiento adecuado para evacuar los modernos tanques occidentales que pesan al menos unas 60 toneladas. Así que hasta para el ejército ruso es difícil evacuar estos tanques. Habrán norteamericanos tan pesados. Bueno, seguimos. Vamos a revisar qué tenemos. Si tenemos algo en la ciudad de Tórenx o Nobgorok, no tenemos avances reportados. Igual que en Chasov Yar, no tenemos reportes de avance en esta zona. Los combates continúan en la planta refractaria, que es esta zona. No tenemos evidencia de reportes de avance. Al igual que en el norte de Soledad, en la dirección de Sivers, no tenemos reportes de avance allí. Vámonos hasta la zona de Terni. Aquí tenemos una foto. Allí fue capturado y quiero que vean esta foto. Allí se pueden ver la diferencia de altura y ese vehículo de combate que estamos viendo allí es un tanque ucraniano del tipo alemán Leopard de modificación sueca STRB-122A que fue capturado o destruido por la tropa rusa y ya han llegado allí los rusos. Esto sucedió en esta zona del barranco, en la parte noreste de Terni. Este es el frente de Krasnilimán. Y bueno, allí tienen esa imagen que nos deja ver que los soldados rusos ya están allí en ese barranco. Seguimos avanzando en la zona de Kupiaks. No tenemos tampoco información de avances en el área de Pichane y en el área de Kupiaks. Vamos a revisar qué tenemos en el área de Kharkov. Tenemos un pequeño avance de las tropas ucranianas en dirección a Glyboke. Acá tenemos el área de Glyboke en este frente al norte de la ciudad de Lixi. La ciudad de Lixi es el suburbio, la parte norte de la ciudad de Kharkov. Bueno, tenemos acá un avance en esta zona y de hecho el video no lo podemos demostrar. No lo podemos publicar acá porque tiene evidencia de fuertes pérdidas por parte del ejército ucraniano luego de los masivos ataques con artillería. Cuando los drones de detección de reconocimiento ruso detectaron este movimiento ucraniano. Y bueno, allí hacen un desembarco los ucranianos de una gran cantidad de tropas. Y bueno, comenzó el ataque con artillería y drones rusos. Sin embargo, la parte ucraniana logró avanzar 0.4 en kilómetros cuadrados. Pero el avance pudo haber sido mucho mayor. Pero las pérdidas ucranianas realmente, según el video, fueron muy altas. Bueno, y allí se produjo este ataque por parte de una unidad de fusileros motorizados en las proximidades de Glyboke. Glyboke está acá, en esta zona. Y bueno, hubo el bombardeo de los grupos de asalto ucraniano por parte de las fuerzas rusas. Entonces, lamentablemente no podemos colocar ese video. 0.4 en kilómetros cuadrados este avance de las tropas ucranianas en el área sur de Glyboke, al norte de Lixie. Bueno, seguimos. Vámonos hasta la zona de la región rusa de Kurs. Tenemos avances del ejército ruso en las áreas de Kremiak-Noe. Esta es la parte norte de este frente, amigos míos. Y acá tenemos el área de Kremiak-Noe. Acá los rusos avanzaron a través de estas plantaciones forestales. Lograron avanzar 0.9 en kilómetros cuadrados. Y bueno, grupos motorizados rusos avanzaron al sur en las áreas boscosas hacia el sur de Kremiak-Noe. 0.9 en kilómetros cuadrados. Tenemos un video que queremos compartir con ustedes muy cerca del área de Leonidovo, cerca de Novo Ivanovka. Tenemos acá un video que ahora comienza. Tres blindados ucranianos fueron destruidos el día de ayer. Y acá, bueno, presentamos las imágenes de estos ataques con drones del ejército ruso sobre estos blindados ucranianos que todos los días son destruidos en este frente en la región de Kurs. Bueno, allí vieron las imágenes impresionantes. Bueno, vamos ya a ir terminando nuestro informe de hoy con la revisión de lo que dijo el Ministerio de Defensa ruso el día de hoy. Su informe para el 30 de noviembre, último día del mes. 1.760 militares entrabatidos y heridos. 15 vehículos blindados, incluidos 3 tanques. 12 sistemas de artillería. 25 unidades de vehículos especiales. 45 vehículos aéreos no tripulados. 12 estaciones de guerra electrónica en CLAP-N. 12 estaciones de guerra electrónica que no nos especifican. 5 depósitos de municiones fueron destruidos en las direcciones de Kharkov, Kopians y Donietz. También nos habla de la infraestructura de los aeródromos militares y las instalaciones energéticas que apoyaban el funcionamiento del complejo militar industrial de Ucrania fueron dañadas. Seguramente nos está hablando del ataque con misil Iskander en la región de Nikolaev. También nos habla seguramente de los ataques con drones kamikazes que eran dos. Y bueno, nos termina diciendo el Ministerio de Defensa ruso que los sistemas de defensa aérea en servicio derribaron un misil guiado de largo alcance del tipo Neptuno y un proyectil del sistema de lanzamiento múltiple norteamericano HIMARS. Todo esto en las últimas 24 horas, amigos míos. Hoy es sábado, vamos a desocuparnos temprano hoy. Bueno, la información más importante fueron los avances del ejército ruso hacia la dirección de Velika Novosilka en la parte sur de esta ciudad. Los rusos empiezan a avanzar desde Novodonevke y cerrando todo este círculo entre la cornisa de Vreminsky y la ciudad de Velika Novosilka. También los avances del ejército ruso en las áreas centrales de Kurahov ocupando varios edificios en la parte centro-sur de Kurahov. La situación es difícil para el mando ucraniano en esta área. Y bueno, como noticia principal, la captura de Sovte. Acá tenemos el área de Sovte, que es la parte occidental de Selidove a través de las vías del ferrocarril. Que bueno, hicimos el comentario bastante extenso sobre lo que está pasando allí en Sovte. Bueno, gracias a todos por su atención. Como siempre, un placer para nosotros tratarlos de actualizar en todo lo que está pasando en el frente ucraniano. La situación en el entorno de Siria es bastante compleja, es bastante dinámica. Lamentablemente no tenemos tiempo de verdad. Quisiéramos que el día no estuviera 24, sino 48 horas para tratar de actualizarlos en ese conflicto también. Bueno, nos vemos mañana domingo, donde a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos haciéndole seguimiento a todo lo que pase en el frente ucraniano. Un abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!